Buenas noches, agradecer por segunda vez, con mucho esfuerzo, ya la segunda competencia esta, un poco más tranquilo la fuimos llevando, pero bueno, siempre hay cosas, piedra en el camino que te van poniendo y la vamos a tener que ir solucionando a medida que vaya pasando toda la emisión esta del rally. Pero bueno, ya estamos saliendo, ya estamos para alargar la mañana, agradecerle a la municipalidad Néstor y a Luciani y a Oscar Luciani que lucharon también para hacer esto, que estuvieron atrás nuestro y nosotros todos los días jodiendole y tocándole la puerta para ver si nos daban esto, nos daban el otro y con lo poco o mucho que tiene, que se puede aportar, aportaron y bueno, pero aparte el aporte es el apoyo que tienen ellos para nosotros, de que nosotros sigamos haciendo cosas para Luján. Una institución que estaba media parada y la estamos remontando de nuevo y bueno, con esto pensamos seguir adelante con todo. La categoría es lo mejor que tiene, o sea, si van a Parque Cerrado, ve los equipos, cómo tienen los autos, cómo tienen todo el equipamiento que tiene, el orden que tiene, es algo de admirar, o sea, nosotros que estamos yendo, o sea, ustedes estamos en una categoría de karting también que es la PACO, nosotros también tenemos un orden, más o menos nosotros tenemos 120 karting por carrera y tratamos de ordenarlo lo mejor posible. Y esta gente que son más grandes y se mueve a otro movimiento, tienen un orden y la familia que hay entre ellos y la colaboración que hay entre todos.